¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Nelson Pardo, quien posee una trayectoria docente de 48 años y es uno de los profesores de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con él vamos a charlar sobre temas muy importantes, sobre todo en los complicados días por los que atravesamos y que llaman a la reflexión sobre lo esencial, aquello que el principito decía que es invisible a los ojos. Gracias maestro Pardo por compartirlo con nosotros. A contrario, Mónica, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos hacen el gusto de escucharnos y vernos. Hablemos de un concepto a menudo poco considerado, la ética. ¿Qué es la ética y cómo se diferencia de la moral? Vamos a empezar, ¿qué es la moral? La moral proviene del latín, el latín que significa moris more, que significa costumbre. Por ejemplo, las costumbres que pueda tener para el matrimonio, para el acercamiento, para la convivencia, una comunidad X, la que usted quiera mencionar. La comunidad se reúne y dice, bueno, de ahora en adelante lo que es importante y es moral es que las personas hagan esto, 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 o que las personas no hagan esto, esto y esto. Por lo tanto, es el inicio del derecho romano, las leyes y las normas. Cuando alguien habla de una norma establecida o de una ley establecida, simplemente está hablando de lo moral, de la parte moral. Un ejemplo concreto de ello, así trabajamos en la filosofía, ejemplos concretos. Si usted sale a la calle y ve que una persona con un cuchillo, con un arma asesina a la otra, es un acto inmoral. ¿Por qué es un acto inmoral? Porque la ley lo prohíbe. La ley nos dice que no se deben hacer ciertos actos que son reprobables por nuestra sociedad. Y entonces la ley hace el castigo, la sociedad recrimina lo que llevó a cabo la otra persona y a eso le llamamos un acto moral. Lo mismo cuando se hacen actos que aparentemente tienen la bondad. Es decir, si nosotros salimos porque hay un terremoto y damos comida y damos alimento y damos agua, hay un acto moral de compartir con otro. Pero eso porque es establecido en una norma, en una ley social que dice que cuando el otro sufre, hay que apoyarlo. Esa es la moral. Pero ahora vamos al término que nos enriquece verdaderamente, y es la ética. La ética proviene del griego etos, de ahí desde el siglo VI antes de nuestra era. También se refiere a las costumbres, pero las costumbres basadas y su origen en la razón, la razón y el pensamiento. De ahí nacen las virtudes. ¿Y la virtud qué es la virtud? La virtud es una fuerza, es la fortaleza que tenemos. Cuando somos virtuosos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa, una virtud es ir a trabajar intensamente hasta lograr esa nota que estamos buscando, hasta lograr que esa estructura de lo que queremos investigar lo podamos hacer. Esa fuerza es la virtud. Y le podemos llamar buen desempeño, le podemos llamar tesón, le podemos llamar como quiera. Dentro de sí hay una virtud que nos está llevando hacia ello. Entonces, en la ética, lo que impulsa no es la norma, el que esté prohibido algo o que sea favorable algo, sino la razón del por qué lo hago. Esto tiene que ver con una palabrita casi ampulosa como medio dominguera que se llama mayéutica. Mayéutica eran las personas, las comadronas, las que ayudaban a parir. Eran la mayéutica. Y el acto del nacimiento en el griego es el mayéutica, el nacimiento. Entonces, el nacimiento responde a una pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Un ejemplo en el que los dos están indiscuidos, tanto la moral como la ética. A la hora de la pandemia, ¿qué es lo moral? Lo moral es que salgamos y que nos dicen la Secretaría o el gobierno o las instituciones, ponte tu cubrebocas, ponte tus lentes, ponte esto. Entonces, salgo de malas, que es una norma que me establecieron. ¿Y yo por qué voy a hacer si los demás no se lo ponen? Es una norma. Pero siento en la ética, en los terrenos de la ética, me doy cuenta, pero ahí sí viene la mayéutica, viene el pensamiento, la pregunta y la razón. ¿Por qué? Porque mis gotas de saliva pueden contagiar a otro o el otro me puede contagiar a mí, ahora que estamos en el coronavirus. Entonces, cuando nosotros impulsamos el proceso de la ética en las escuelas, en las comunidades, es preguntarnos por qué lo estoy haciendo. Uno, ¿para qué lo estoy haciendo? Dos, ¿con quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo con mi familia, lo estoy haciendo con mis amigos, lo estoy haciendo con mis alumnos, lo estoy haciendo con mis conocidos. Es lo que yo tengo para vivir. Esas son las dos diferencias que hay entre la ética y lo que es la moral. Ahora bien, maestro, a partir de esta dimensión que nos ha otorgado de lo que es la ética, vamos a explorar un poco más. ¿Cuál es la relación entre la ética y el amor? Ah, es muy interesante. Miren, la ética ya lo vimos, platicamos, lo comentamos, espero que nos haya quedado. Si hay alguna duda, pues estamos para servirles. La ética es el proceso de razonar, de pensar, de preguntarnos, de que estamos en un mundo con otro. Siempre en la ética está el otro, los otros. No solo estoy yo, está el otro, en función del otro. Es Sabatera, aquí plenamente, el otro. Esto es Platón, el otro. Esto es Aristóteles, el otro. Ahí estamos presentes. Y la palabra amor, si me lo permite expresar, la palabra amor es una palabra polisémica, es decir, significa muchas cosas y a la vez significa nada. Tiene cosas que nadie entiende. Entonces amamos a nuestro perro, amamos nuestra bolsa, amamos nuestros zapatos, amamos el coche, amamos mi casa, mi ciudad, amamos, bueno, hasta los rayos cósmicos que llegan de otra galaxia. Amo todo. Entonces la palabra amor es una palabra gigantesca, gigantesca. Abarca mucho. Por eso los griegos, desde el siglo sexto antes de nuestra edad, analizaron esa emoción o ese sentimiento. Tiene los dos ingredientes. Por un lado es una emoción, por otro lado es un sentimiento. Una emoción porque en el momento nos despierta algo y es un sentimiento porque conservamos ese momento y lo relacionamos con otro. Entonces los griegos dijeron, oye, hay varias emociones y varios sentimientos. Y ellos lo definieron de una manera muy diferente. Y hablaron del ágape. Un tipo de sentimiento y amor ágape que es el total y absoluto a la otra persona. Es el amor sin condición. El amor sin condición. Un ejemplo de ello, el panegírico de ello es en los hijos. Absolutamente. Pero, cuidado, no es el amor de entrega de que hagas lo que quieras, sino es el amor de que yo te voy a hacer un ser humano bueno para la sociedad. Te voy a llamar la atención, te voy a educar, te voy a formar. Ese es el ágape. El ágape no es el amor incondicional, si es lo que tú quieras, si es lo que se te dé la gana. No. El ágape para el griego, para el mundo griego y después para el mundo occidental, es el que se da para formar, educar y validar la dignidad de una persona. Ese es el ágape. Pero hay otro. Está el filios. El filios, la fidelidad. Y tenemos fidelidad a otras personas, a nuestros compañeros de la universidad, a nuestros compañeros de la primaria, de la secundaria, a nuestros compañeros del medio de comunicación en el que estamos o de que hemos colaborado. Tenemos una afiliación a Puebla. Soy poblano. Me gusta mi ciudad. La conozco, la he estudiado. Soy orgullosamente mexicano. Tengo fidelidad a ciertas cosas. Tengo fidelidad a ciertas personas. La fidelidad tiene que ver con la amistad. Pero en la amistad siempre hay una reciprocidad. Yo estimo mucho a mis compañeros, pero ya se olvidaron de mí. Ya no me hablan, ya no me buscan, ya no estoy y me da dolor. Entonces, en la fidelidad, que se le llama a esto mutualismo, en la fidelidad hay un intercambio. Y es muy diferente. Yo no te tengo que formar en la fidelidad. Tú eres mi compañero maestro, mi compañero estudiante, mi compañero de la secundaria, mi compañero de algún medio, de algún tiempo que trabajé por ahí. Y los estimo muchísimo, los quiero mucho, los admiro. No los he visto en diez años. Pero no es mi labor en ese tipo de amor formarlos, llamarles la atención, corregirles. Si hay la aceptación es posible. Si no, prefiero dar de mí lo mejor que pueda. Hay otro que es muy interesante y que es el más confundido de todos. El Eros. Dedicado a una diosa, el Eros. El Eros es la relación de una persona junto a otra con el placer de la sexualidad. No solamente con la búsqueda, como fue llamado en algunas religiones, de las cinco grandes religiones del mundo contemporáneo, para la procreación, sino para el placer. Y ese placer es con otra persona, sea de otro sexo o sea del mismo sexo. Ese momento erótico no tiene que ver, y esto lo aclaro mucho para las personas que nos escuchen, no tiene que ver solo con la parte de la sexualidad referida a esto, al erotismo. No, una caricia, una simple caricia, es algo hermoso y es algo erótico. Una caricia. Un poema bien dicho, una forma de acercarse a la otra persona, es algo hermoso, es algo erótico. Y hay uno más. Ese más es el ágape, perdón, el estorje. El estorje, la palabra estorje, con ese al principio estorje, el griego, significa esa relación mantenida con formalidad, con ternura, con cariño, con afecto, con corrección, entre una familia o un grupo social. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de que estamos en la redacción de nuestro periódico, o estamos en la sala de maestros, o estamos en el trabajo en la fábrica, o estamos en el comercio con los compañeros y entre nosotros nos ayudamos a crecer juntos y tomamos un curso y nos corregimos y alguien dice, sí, si me equivoco, dímelo. Pero, estamos hablando de estorje, un tipo de amor afectuoso, cariñoso, comprensivo, de crecimiento mutuo, que se le llamó para los viejos el estorje, y es el origen de la academia. La academia, la academia que fundó Platón, en la academia era el estorje lo que se privilegiaba, es decir, los grupos de alumnos y los grupos también de filósofos que lo daban como neodato, como los que estaban ahí, se apoyaban mutuamente y se, ¿cómo decirlo?, se corregían mutuamente. Y ahora, ¿qué relación tiene esto? La ética y el amor. La ética es esa capacidad de razonar a través de las preguntas. Sócrates es el maestro genial de las preguntas, la pregunta socrática de tiempo, momento, lugar, circunstancia. Tengo que preguntar, es como el oficio del abogado, del fiscal, del periodista, que preguntan. Todo el tiempo hacen preguntas para encontrar la verdad y buscan por todos los ángulos de ese octahedro donde voy a encontrar otras preguntas para hacerlo, pero en el amor no lo preguntamos. En el amor nos vamos con lo más sensible, lo que me hace sentir bien. En la India, aquí, se pintan con el color rojo, la India. Eso tiene que ver con el bisnú. Esto es decir, aquí, atrás, están las emociones. Aquí, atrás, hay una glándula que es la amígdala. Y en esa amígdala es donde se regulan las emociones. Entonces, a veces, por ejemplo, vemos algo a una mujer hermosa, a un hombre atractivo, y cuando somos adolescentes, uff, se nos va el mundo cuando vemos algo. Y llega directamente aquí. Y entonces procesamos, pero no nos preguntamos. Y ahí vienen los grandes dolores de la historia. Esa es la relación entre la ética y el amor. La pregunta correcta, al momento correcto y a la forma correcta. Maestro Pardo, como usted bien lo menciona, cuando se habla de amor, la mayoría piensa en un sentimiento o una emoción, sea a la pareja, a los hijos, a los amigos, a las mascotas, y en un sentido más sublimado, hacia la humanidad. Pero en todos los casos, el amor, entendido así, supone una relación de otredad. ¿Por qué, díganos, nos cuesta tanto reconocer al otro? Mire, lo más importante es que no sabemos cómo identificar al sujeto o al objeto. Tenemos muchas confusiones cuando identificamos al otro, al sujeto o al objeto. Y también nos confundimos entre lo que es el aprecio del amor en cualquiera de sus circunstancias. Y otra palabra que es muy cruel, que es el querer. El querer tiene que ver con el desear, con el deseo pleno. El querer tiene que ver con la posesión. Yo quiero a mi perro porque es mío. Yo quiero mi traje porque es el mío. Y no lo quiero regalar ni lo quiero dar. Y quiero mi bolsa porque es mía y porque me costó porque es mía. Es una posesión. Y entonces a veces confundimos, yo quiero a la humanidad como una posesión. Esto tiene que ver mucho con filosofía política. Queremos lo otro, queremos el beneficio para la comunidad. Pero ahí viene el primer punto de confusión. Quiero que la comunidad me reconozca o quiero darle a la comunidad. El dar a la comunidad sería amor, sería una entrega. Te entrego esto, mi trabajo, para que lo tengas. Lo otro es que quiero el reconocimiento. Son dos caminos diferentes. Cuando estamos en la otra edad, cuando nos referimos a ese yo interno que quiere cambiar las cosas o que quiere ver el mundo de manera diferente, tiene que estar muy consciente de lo que significa el dar en la entrega y lo que significa el querer en la posesión. Desde Epicuro, Kant y Sabater nos hablaron de esta parte de el querer y el amor como cosas bien diferentes. Cuando los seres humanos queremos estar en una forma diferente con mi otro yo estando presente, mi otro yo el que tiene una relación profesional, mi otro yo el que tiene una relación emocional, mi otro yo el que tiene una relación política, mi otro yo el que tiene una relación social, como dice Durkin, todo esto, cuando está de allá, hay una gran confusión entre el dar y el tener. Entonces, el amor y sus singularidades que podemos decir en este momento tiene que ver con su pregunta de por qué con la humanidad no hemos sabido caminar. nos hemos destruido todos unos a otros y no solamente en México, es en todo el mundo, vivimos una era de venganza, de odio, de resquemor, porque hemos confundido la palabra de dar al tener. Entonces, queremos tener todos los minerales de ese país, queremos tener el poder encima de ese país, y entonces vienen los resquemores entre uno y otro. Queremos ya en lo local ser el más grande, y entonces damos ejemplos. Es que los poblanos somos los mejores en esto, los mejores en esto. Eso significa una competencia, y en la competencia siempre hay alguien que pierde. En lugar de competir, debemos aprender a compartir. El tema resulta muy interesante y tiene muchísimas aristas, pero por una cuestión de tiempo, no quiero irnos sin preguntarle, ¿cómo se lograría un cambio de sentido en busca de la felicidad? O dicho de otra manera, ¿será posible vivir la felicidad y el amor en cualquier circunstancia, por adversa que sea? Sí, Mónica, pero lo voy a matizar bien. ¿Qué es la felicidad? La felicidad para Epicuro, y esto ha sido a través de toda la filosofía, la felicidad son pequeños momentos placenteros en la vida de un ser humano. Y voy a dar un ejemplo. Voy a hacer una escalerita. Imagínense una escalerita. El primer pendallo es a las 8 de la mañana. Hay algo que me siento bien porque amanece vivo. Y eso yo lo puedo generar, yo lo puedo pensar, yo lo puedo razonar. Qué bien que estoy vivo. A las 10 de la mañana estoy tomando un desayuno riquísimo de unos frijolitos, con tortillas que yo me hice y que me gustan. Y es placentero para mí. A las 11 de la mañana salgo a buscar el trabajo que no tengo, que no tengo dinero, que siento angustia por ello. Pero a las 12 del día o a la 1 hay alguien que llega y me dice, mira compañero, aquí te traigo una torta para que no sufras tanto para el día. No hay chamba, pero mira, si me ayudas a cortar el pasto de arriba de la casa o esto, lo vas a tener. Ya tuve cuatro momentos de felicidad contra uno de desconcierto. Pero estamos acostumbrados a sumar el desconcierto y no la felicidad. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ser felices. Queremos tener porque la felicidad la identificamos con valores diferentes. ¿Cómo identificamos los adolescentes en las escuelas? ¿Cómo identifican la felicidad? Ah, tengo el mejor celular, el más grandote, el de la última moda. Tengo el mejor pantalón, todo roto, pero es el mejor pantalón. Tengo los mejores tenis, pero tengo los mejores tenis. Tengo dinero ya cuando somos adultos. Tengo dinero, tengo coche, tengo esto, tengo, 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 tengo. Eso no es la felicidad. La felicidad son esos pequeños momentos. Y además Epicuro decía, entre menos necesite, más feliz soy. Ahora, esta la felicidad, ¿cómo la identificamos con la ética, con el amor? El amor, cuando nosotros lo buscamos en cualquiera de sus variedades, siempre tenemos algo. ¿Por qué queremos conquistar a la otra persona? ¿Es solamente en el pensamiento de la sexualidad o en el acercamiento intelectual, en el acercamiento del momento de una plática agradable, en el acercamiento en el que yo pueda aprender algo del otro? Porque no hemos aprendido a buscar en el otro a nosotros mismos. Buscamos en el otro las diferencias y no buscamos en lo que somos iguales. Pienso maestro Nelson Pardo que el tema es interesante. Por el momento vamos a dejar aquí esta charla, pero esperamos que le haya gustado al auditorio y que le invite a seguir reflexionando. Gracias por compartirnos su tiempo. Gracias a usted, Mónica. Gracias a todos en la universidad. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like. ¡Gracias!